Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este curioso buggy que está a la venta y esconde todo un Corvette C5 y bueno, si buscan un vehículo off-road diferente, bueno este buggy en subasta que tiene ADN de un super deportivo estadounidense es un buen punto de partida y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, los deportivos suelen ser los primeros elegidos dentro de una buena colección de automóviles sin embargo, aquellos que tienen la posibilidad de disfrutar más de cerca de la naturaleza en los terrenos alejados del pavimento seguro que no les van a decir que no es un buen vehículo off-road para divertirse fuera de la ruta bueno, este modelo es una interesante combinación entre esos dos mundos parece un buggy muy deportivo al estilo de un Ariel Nomad pero aunque alguien no lo crea, detrás de este chasis semidesnudo se esconde ni más ni menos que un Chevrolet Corvette C5 un poco, uno muy poco corriente como se puede ver bueno, este ejemplar del año 1999 comenzó su día como un Corvette con carrocería Hardtops sin embargo, el pasado año todo cambió y su propietario lo despojó casi de todo elemento exterior que recordara al deportivo estadounidense para convertirlo en un todoterreno el chasis, el motor y la transmisión se salvaron de esta transformación y bueno, a cambio instaló una robusta jaula antivuelco exterior mientras que la suspensión se ha elevado considerablemente ahora cuenta con la ayuda de uno nuevo neumático soft-road Firestone Destination MT2 acompañada de su suicidio en las llantas aún de serie que son de 17 pulgadas pero este Corvette alternativo también ha heredado elementos de otros automóviles su escape procede de un Chevrolet Camaro Z28 mientras que su nuevo parachoque procede de un Jeep Wrangler Rubicon mientras que tampoco faltan nuevos faros de la compañía Gela y una barra de luz LED sobre el techo de este buggy y bueno, quizás la parte más controvertida es su interior si bien se mantiene más o menos similar a la de un Corvette común y corriente aquí han eliminado el altavoce si cuenta con una funda de tela para los asientos de lo más colorida aunque quizás sea lo mejor para proteger el cuero de la arena y la suciedad que seguro recibirá este automóvil en sus aventuras fuera del pavimento donde seguiría confiando la potencia es su bloque LS1 tipo V8 de 5,7 litros con una potencia de 355 CV bueno, si les llama la atención deben saber que este modelo está a la venta actualmente en una subasta en este sitio web Prignat Trailer cuya oferta actualmente se sitúa a los 15.000 euros a algo así como 13 millones de pesos chilenos a la falta de 5 días para que cierre y con esto me despido adiós, que me fuera, chao